hola chicos y chicas pues adivinen en dónde estamos en un juego que ustedes jamás imaginarán cuál es porque yo tampoco yo tampoco no sé no sé este tipo de juegos nunca lo hemos jugado como puede ser posible estamos en un y si un y si obvi vamos a checar si es tan y si como dicen y si es un obvi como dice nada vamos a ver vamos a ver qué tan largo está chiquitos chicos será fácil como dicen pues quién sabe chiquita que te moriste que a lo mejor si no lo sé hacker vamos a ver qué hay acá arriba se va deshaciendo me va persiguiendo la escalera se va deshaciendo detrás de mí allá voy ahí viene bien y bueno la primera sorpresa es esas escaleras vamos a ver y ahora las puertas estás escuché un es que pensé que tenían como bajadita pero no vamos a adivinar cuáles a puse ese ya había la chica de enfrente guti la estoy viendo a la de enfrente azul azul y rojo 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 tú confía en muy bien pero siguen estas bolitas de colores chicles 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 vamos a demascar esto está aparentemente fácil guti esta parte si este de las donitas estas aplastadas y y luego sigue saltar por aquí y si está largo el salto pero está fácil y luego aquí es vamos y si corremos juntos chiquita aquí a ver a ver una dos tres y aquí qué onda guti no sé aquí es normal que aquí es lo de la hay no tenemos que saltar no sí 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 aquí aquí chicos hay que tener mucho cuidado porque aquí si nos tocamos los jugadores y nos podemos empujar y entonces realmente tú me puede caer ahí yo pensé que también era como resbaladilla pero yo también pero pues no nos resbalamos entonces está tranqui esta parte de aquí está fácil ajá y sigue saltar aquí los colores los altos son largos pero si alcanza me caí a el pechipicho guay es que el pechipicho es que si están tienes que hay compañerita no se me ponga enfrente sí ya se mira que hay aquí que anda le andale cual 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 morado amarillo no rojo verde amarillo 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 sí aguas aquí porque esto está bien difícil y también se desaparece guti se salta 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 ay 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 mira este camino a no no también pensé que no se iba hoy está bien psicodélico y está bien padre chiquita es que como como para bailar aquí a ver y aquí estás remachando el checkpoint o que sigo tipo que luego capaz que luego no me lo valen ahora 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 esto se ve a ver contigo ay chiquita perdón una resbaladilla chiquita a no aquí hay una parada aquí un tope un tope hoy estos están altos y pero como que decías que están fáciles hoy la finurita la finurita vamos chiquita vamos precios no te vayas a las escaleras cuáles escaleras no no ahí nos vamos juntos ahí nos vamos juntos aguas con el brazo aguas con el brazo con la manita acabo la manita la manita guti y aquí hay que brincar sobre la lava es un clásico un clásico sin un obis sin lava no es obis claro el remache el remache hoy y aquí nos vamos juntos a ver a ver ponte como yo así y una dos tres corres corre saltando saltando sin por estás empujando yo esta parte está tranqui a mira y esta también no es nada más para pasar por un lado que a mira esto que es a mira puras ruedas tienes que brincar por por lo interesante con la vita oh y ya están poniendo extremos ya están poniendo extremos eh bueno pero este nada más está girando y como que te da la finta de que está difícil pero no quién sabe quién sabe a ver ay guti ay ay guti es que mantén tu izquierda y yo derecha o algo ah bueno 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 tú entonces tú derecha no sí a ver pásate tú primero ya ya pásate 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 sí ya voy a voy a voy a detrás de ti andale otra finurita oh 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 pues hasta ahorita ha estado ha estado fácil no digo sí 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 está muy bien guti está muy bien andale andale chiquita azul no no amarillo ah mira amarillo verde ah amarillo verde rojo no morado sí la tiene ay ya me viste guti ay no es cierto a ver y esto se desaparecerá o será normal a ver dale ah no ah oh se ve bien padre aquí mira chiquita es psicodélico World tú 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 tuh tú 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 ajá jajaja vamos 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 este se me hace que sí se va a desaparecer a poco a mí me huele como que sí dale una una dos tres sí se está desapareciendo se está desapareciendo pero nada más los cuadritos donde pisas hay muchos cuadritos ¿puedes pisas? ah sí Más colores Ahí está Y esto pues Es brincar ¿Por qué no brinco? Brincale Guti Si Si no te vas al pecho pecho Ya llegué Es que el botón este de repente no quiere Funcionar No es que yo sea malo Este que onda Guti Este es brincar Ah pero no se desaparece No 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 Ay que bueno Y este se me hace que si no Corre corre Ah no Es igual Es igual Es igual Yo no me di cuenta hasta la mitad No yo tampoco Pensé que era una escalera normal Yo también Pero quien sabe como brinque Guti Y no me caí Si yo también No se como le hice Oye pero es todo Ya por instinto Pero sabes que Todo por no fijarnos Porque podíamos haberlo visto Desde allá A ver Guti A ver brinca conmigo O sea yo arriba Una Dos Tres No Haz el parkour Ah vamos Si vas arriba de mi Si 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 Ay no chiquita Es que me muevo Ah si Es que Y luego te caes Y pues te matas A ver aquí Vámonos rápido Una Dos Tres Corre chiquita Corre Me adelanté Guti Me adelanté Me adelanté Si si adelanté Adelanté Porque luego chocamos Chocamos Corre chiquita Salvate Hija mía Pepe chiquita Chiquita Este parece también Ah pero tenemos que saltar Ahí Que esa es su de arriba Que si su de arriba A ver vamos Vamos rápido Tres Dos Uno Corre Porque ahora es Tres Dos Uno Guti A poco te destanté Pues si A ver vamos a subir La escalera Esta Lo acabamos Si Chiquita Chiquita No puede fallar El jacuzzi El jacuzzi Si claro que si Y no puede fallar Ah mira con los controles Aquí Que le puedes hacer A ver que es Que es que es Apriétale No 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 Que es que es Autodestrucción Dice Autodestrucción En Diez No No lo dice Ay Guti No lo dice Eh Eh Mira Chiquita Ay como Eh Ahora Ay pero me veo Toda la llave Mira chiquita Que dice abajo Wesselman 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 El que Wesselman 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 Ah Oh Eh chiquita Entonces que onda Oye y este se parece Mucho al otro Que jugaste Tú también ¿No? Si Mira Es el mismo creador Guti Si Si Ese Guti Bien loquito Si Si Oye pero este Tiene ya hasta Alas huevos Ah pero es que Es lo mismo que la vez Pasada Uy Guti Las pequeñas combinaciones Chicos Cada vez que terminen Un hobby Tienen Y tenga esto Tienen que hacerlo A fuerza Ah si Esa es una tarea Que tienen que hacer Ustedes siempre Ponerse todas las máscaras Y todo lo que les pongan ¿Verdad? Ahí está Ya es que ve perfecta A ver Eh Bueno chicos Este fue un hobby Pues si Realmente fácil Estaba padre ¿Verdad? A mi me gustó mucho Porque tenía cosas así Que no había visto En otros En otros ¿Qué estás haciendo arriba? Vas a incubar el huevo Que A ver Incúbalo Incúbalo A ver que sale Bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos Los queremos mucho Y Los queremos ver chunfar Adiós amigos Adiós 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 Adiós